Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de me existir, adorarte para mi buen religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal ¿Quién le dio luz a mi vida? Apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Es la historia de un amor Música Siempre fuiste la razón de me existir, adorarte para mi buen religión Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de tu amor Tu amor Tu amor Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor